No, a nadie las pelotas, pendeja. ¿Eh? ¿Qué mierda me importa que sea mujer? ¡Cerrá el horto! No, no me lo perdon. No, además no tiene celular, señorita. ¡Cerrá el horto! No tiene papeles, se secuestra. ¿Qué tiene que ver? La moto mía, yo la apagué. ¡Océame los documentos! ¡Océame los documentos de la moto! ¿Qué te pasa, pendejo de mierda? ¡Océame! ¡No me levantes la moto, estoy firmándote! ¡Aca en el celular! Hoy a la una de la tarde voy a llevar a mi hija al jardín. Dejo a mi hija, salgo del jardín y veo que dos... Parte de la policía local habían parado dos chicos con dos motitos de 50. Me paro y miro y veo que están discutiendo y veo algunos manotazos, en un levantamiento de voz y me acerco, hablo con la chica, le digo con los chicos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Eso no tiene papeles? Está bien, chico, ¿no tiene ninguna clase? No, no tengo ninguna documentación. Y mando a buscar la tarjeta verde. Le digo, bueno, pero igual, no tenés casco, sos menor. Así que, hijo, va a tener que entregar la moto nomás como corresponde. Y uno de los pibitos le dice, pero yo trabajé toda la vida. Dice, trabajé limpiando patio para comprar la moto, no me la quite, se larga llorar el pibe. Le digo yo, a ver, de última, si no tiene pedido de secuestra, tíralo por sala, qué sé yo. Si no tiene pedido de secuestra, son pibes. Digo yo, parece a mí, qué sé yo, viste. Sí, pero es un pibito, tiene razón usted, oficial, qué sé yo. En eso para un, llama al patrullero, para un patrullero, un hombre de la bonaerense, clava los frenos, se baja como una trompa, totalmente sacado, empieza a los gritos, a insultos, y ahí agarran una peba, le empiezan a pegar y empiezan a agresiones y se da cuenta que estoy filmando, me pega una trompada en el ojo, me pega una trompada en el pecho, me rompe el celular, me tira el celular, me lo manotea, me lo tira al suelo, me lo patea, y me lo rompe, y me dice cosas, me dice, vos sos de la sociedad de fomento, me calienta ahí, me dice, me hace acuerda de mi madre, de todo, y me señalaba como el dedo. Yo creo que, quiero aclarar por este medio, primero agradecer a todos los llamados de sonaridades, de la gente de Pigüé, la gente de Torque, la gente del Partido Villarino que me está llamando, de las radios del Partido Villarino, solidarizándose con lo que me pasó, porque la gente sabe que yo hace 30 años que trabajo defendiendo a los humildes y a los trabajadores, a la gente más vulnerable, la gente está muy sensible, estamos muy tristes, la gente hoy por hoy está sin trabajo, gente que no tiene trabajo, gente que ya no les alcanza para las zapatillas, que no les alcanza para comer, y que llegamos maltratados y abusados por la autoridad policial, no lo voy a permitir, voy a defender a este niño acá en Villa Rosa, a la señora en el barrio Maldonado, y al señor en cualquier parte de la ciudad, porque yo me siento así, yo soy un defensor de los derechos de la democracia, estamos en democracia, no estamos en la dictadura para ser atropellado, como lo hizo este hombre. Acá se tenía que haber quitado la moto, llamada a la guardia urbana, y que se lleve la moto y se no ha venido ninguna agresión. Y yo no estoy defendiendo el delito, simplemente defiendo los derechos de la democracia. Todos tenemos derechos, uno tendrá más plata, uno tendrá menos, pero tenemos derechos, somos seres humanos.